Lente Regional, noticias y opinión. La importancia médica del caso es, primero, que es una señora que desde muy temprana edad ha estado con problemas pulmonares repetitivos y gran dificultad para respirar que ha limitado su vida, bastante en todos sus quehaceres y confinada casi en cama o en una silla. Desafortunadamente, ella tiene una enfermedad que es supremamente rara, no rara en el país, sino rara en el mundo, que se llama linfangio-leyo-miomatosis. ¿Esto qué es? Esto es una enfermedad que compromete los pulmones formando quistes en ambos pulmones y eso hace que origine dificultad respiratoria. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son muy comunes a muchas otras, porque ellas empiezan con tos, con dificultad para respirar y en otras ocasiones con fatiga. Esto se le puede dar muchas cosas, hasta una gripa se puede dar eso. El especialista dijo que la mujer recibió durante varios años tratamientos en diferentes centros asistenciales, sin lograr tener un diagnóstico exacto sobre la patología que la quejaba. Agregó que los avances de la medicina, el personal capacitado y los equipos con los que cuenta la clínica Mediláser en la capital de Caquetá, permitieron ofrecer una atención adecuada. Y recibió muchísimos tratamientos para asma sin ninguna mejoría. Estuvo hospitalizada en la ciudad de Neiva, estuvo hospitalizada en el hospital local de esta ciudad. Llegó a nosotros con gran dificultad respiratoria sin poder movilizarse adecuadamente, prácticamente como condenada a una mala vida y a una corta vida en su familia. La ciencia médica ha evolucionado mucho y hoy en día pudimos hacerle el diagnóstico preciso a esta señora con unos exámenes especiales y está recibiendo este tratamiento para una cosa que se llama hipertensión pulmonar y detener la enfermedad. La mujer agradeció al personal médico de la clínica Mediláser por las atenciones y señaló que su calidad de vida ha mejorado de forma considerable. No podía correr, ni podía andar rápido, me palpitaba mucho el corazón, no podía andar rápido. Mantenía muy acelerado el corazón. Y en los pulmones también estaba enferma, toda la vida he sufrido de los pulmones. Entonces, gracias a Dios ya va mejorando mejor. Aquí estuve con el doctor Santiago Campbell, gracias a Dios a él, que me ha dado el apoyo y a los demás que van a estar aquí, gracias a Dios. Y él me ayudó para el examen, para que a ver qué era lo que yo tenía en mi pulmón, de tantos años que él sí vio con el chistón de era, gracias a Dios. El médico internista dijo que la evolución de la mujer es positiva y refleja la importancia de un diagnóstico adecuado. Ayer volvió a ingresar, nos dijimos que viniera primero por resultados y segundo para valorar cómo va su estado. Ha mejorado notoriamente, es decir, ella su capacidad de laborar, de tener una vida activa con su familia. Ya la tiene, antes no la tenía, eso es un gran logro y una gran alegría, no solamente para ella, para su familia, sino para nosotros y para la institución haber podido colaborar. El esposo de la paciente dijo que está contento con la mejoría de su ser querido y se sumó a los agradecimientos a quienes están a cargo del tratamiento. No, muy bien, muy bien, desde que llegamos aquí a la clínica Medellácer y la acudió aquí el doctor Campbell y con ese tratamiento que él está haciendo y con más con el examen que nos regaló la señora, estoy muy contento con ese examen porque definitivamente vamos a ver si con eso sí puede seguir su vida normal como la antes. La señora Rafaela Rodríguez ya fue dada de alta de la clínica Medellácer, tendrá que seguir asistiendo a tratamientos médicos. Con la cámara de Everson Moya, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión.